¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, estamos en episodio 23, si no me equivoco El segundo del retorno Y bueno pues, ahí vamos, ahí vamos a capturar al Pokémon de esta ruta 9 Que es Gravplock, es el primer Pokémon que aparece de Galar aquí Y... y va a ser chungo, eh Ven para acá, sí, sí, ven para acá, venga Vamos a esperar lo que venga Nivel 50, vale, lo sé porque este Pokémon ya lo intentamos capturar en su momento Pokémon Escudo, y es por eso, vaya, que sé qué Pokémon es Que sé a qué nivel está, y que sé los problemas que nos puede generar Vamos, tendría que haber puesto quizá... Tendría que haber puesto quizá a Manuel de primeras para meterle un tóxico Pero si se ha capturado con la Velozbol, todos contentos, eh Todos contentísimos, vaya Pero tiene pinta... ni un giro Ni un giro Octopresa, vale, no puedo huir Problemas Y la Octopresa me baja la defensa y la defensa especial Cada turno que pasa ¿Y si hago y doy vuelta? Ojo ¿Y si hago y doy vuelta? ¡Oh! Te la has comido enterita, crack Se la ha comido enterita Se ha comido, la he doy vuelta enterita Bueno, espérate porque me puede hacer Octopresa otra vez ahora No creo que me lo haga ahora mismo en este turno Reversión, vale, reversión no me hace nada Vale, puedo meterle el tóxico Vale, voy a meterle el tóxico Vamos a meterle el tóxico Vale, lo vamos a intoxicar Y vamos a ver que hace ¿Qué haces, Graplop? ¿Qué me haces? Octopresa Vale La ida y vuelta ha funcionado una vez No funciona dos Porque Manuel no tiene ida y vuelta, básicamente Si lo tuviese, sí funcionaría ¿Qué hago? Voy a intentar matarlo Es que o lo mato yo a él o me matan a mí O lo mato yo a él o me matan a mí Vamos a tirar de carga tóxica Carga tóxica que son 130 de potencia Más el estado a favor Porque está envenenado el Graplop Va a morir Va a morir Ha hecho reversión Que lo que hace es cambiarme las características Si me hubiese hecho inversión Que creo que lo tiene este Pokémon Me habría mandado a la mierda Va a morir Ah, va a morir, tío Bueno, si no llega a estar envenenado Se habría quedado a un hilo de vida Que solo habría tenido una oportunidad de capturarlo Porque el granizo del siguiente turno lo habría matado Pero bueno Al menos habría tenido una oportunidad Bueno, es un poco muy difícil de capturar Es un poco muy difícil de capturar Ya veis que el Abel de Fútbol no le ha hecho nada Tiene un ratio de captura muy bajo Mucho más fácil Capturar a la pre-evolución Y evolucionarlo Que capturar a este Pokémon directamente Bueno, bueno Vamos a dar una vuelta por aquí Vamos a dar una vuelta por aquí Por esta ruta 9 Y vamos a ir cogiendo los objetos allá por aquí Revivir máximo Otro Gran Procto Deja de pasar, anda Bueno, es que realmente Tío, madre mía La cantidad de Pokémon que aparecen aquí en el agua Vamos a ir por aquí Hola, buenas tardes Cinturón negro Aumenta la concentración Y fortalece los movimientos de tipo lucha No tengo ningún tipo de lucha Cierto es que José Ángel tiene la demolición Pero poco más Sergio, por cierto El nivel máximo es el 46 Sergio, esto es el 45 Ve controlando Vale, este tío si es karateka Vamos a tirar con Yuri Tipo volador Y vamos a ver que tal Hola, que tal Buenas Golpear el punto de hoy en derribar con un ataque certero Ese es el secreto por la victoria ¿Tendrá un Graplock? Puede ser, eh Puede ser Sí Pero no lo tienes al 50, ¿no? Como los salvajes estos que aparecen Dime Gravur que se nos lía Dime que no Presión de Yuri 41, vale, vale, vale Esto ya Esto es lo mejor Picotoladro Vamos a ver si lo aguanta el Picotoladro No, no aguanta el Picotoladro Perfecto Perfecto Graplock a su casa Yuri sube a 45 Ojo al nivel Ojo al nivel Que todavía queda ruta, eh Todavía queda ruta Y quedan entrenadores Antes de llegar al líder Bueno, tampoco sé si voy a sacar a estos Pokémon Contra el líder ¿Qué hacen estos dos aquí? ¿Estos dos combaten? ¿No? Si no, la playa es todo lo que quieras Pero aquí hace un frío de vela ¿Qué te parece mi playa secreta? Es como un pedacito de cielo Rodeado de este mar tan fresquito Te voy a dar un detalle Por haberte tomado la malicia De venir y hasta aquí ¿Verdad? Buceo Vale, buceo podría aprenderlo Sam Podría aprenderlo Ahí hay zona de pesca De momento paso Más objetos por aquí Vale, eso va a la zona de arriba Por ahí nada Me tengo que enfrentar a este sí o sí Vale, vamos Vale, Karateka ¿Tendrá un Graplock? Pues... Sí Sí Para que nos vamos a engañar Sí O no Tiene a Shaug Pero tiene más Pokémon, ¿no? Tendrá a Shaug y a Troll A Troll ¿Estroll, no? ¿Estroll? ¿Estroll? ¿Cómo se pronuncia? No lo sé No lo sé, no sé cómo se pronuncia Demolición Ojo que es más rápido el Shaug Y ojo que quita Porque claro El ataque es neutro Somos tipo cero A Troll Me va a dar un golpe Y vamos a ver qué tiene Si un Troll Si un... Si un Graplock Vale, Banuoso va al 44 José Ángel 43 Quiero aprender Amplificador El usuario rasguea la guitarra O el bajo Para generar enormes vibraciones Intensas reverberación Con las que ataca al objetivo Es el ataque especial de este Pokémon Pero... ¿Y qué tiene mejor esto que el Chispazo, por ejemplo? Pregunto ¿Qué tiene mejor el Amplificador Que el Chispazo ¿El Chispazo puede paralizar? ¿Esto qué tiene? No te lo he preguntado en serio, tío Es que no... Te puedo quitar el Erupto Y ahora la mala se lo puedo recordar más adelante Porque para el Erupto Tengo que estar gastando vallas y tal Y no sé, quizá no es la mejor idea De hecho, ahora mismo no tenía ninguna valla puesta Vale, sale... Thro Es Thro, ¿no? T-H-R-O-H Thro No lo sé, no lo sé Lo que sé es que... Tenemos ya el movimiento Ojo a ese desquite Ojo a ese desquite, Yuri Desquite Thro de mierda con desquite, tío Menos mal que Yuri tiene buenas defensas, eh Menos mal que tiene buenas defensas Porque se había quedado un toque el Thro de mierda Imaginaos el daño que nos ha metido con el desquite Lo ha aguantado bien Pero el daño que nos ha tenido que meter es brutal A ver, Yuri Descansa un poco, anda Descansa un poco Que ya has trabajado mucho Y el ataque este El amplificador Que sea el ataque característico De... De Toxtricity Pues no sé que tiene de especial, la verdad A ver, algo tendrá Porque si no es que este espazón mejor Porque puede paralizar Se rumorea que en algún lugar del área silvestre Hay un individuo muy peculiar Al que llaman El Campamentor ¿Tú lo has visto? Al parecer puedes pedirle que cambie el color de tu tienda O incluso que la lue tu Curvidex Pues nada, pásate por mi campamento Cuando quieras tomarte un merecido descanso Eh... Vale Me vas a curar el equipo aquí, ¿no? Anda, mira Claro, tiene Pokémon perros Tiene Pokémon perros Que son los tipo Los perros policía, básicamente Eh... ¿Puedo cocinar, no? Esto... Esto se te ha dado mucho, tío Quiero cocinar ¿Quieres cocinar con Pepo? No, yo por mí cocinaba solo De hecho, yo por mí no cocinaba Eh... Voy a cocinar simplemente Voy a meter una valla guaya de esta y ya está Todo listo Sí, sí, sí Si lo único que quiero es Que se regenere la salud del equipo ¿Es necesario que la comida sea buena Para que se recupere la salud? No sé ¿Ahora cocinar el avión? Pues venga, dale, dale, dale Dale, 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 dale Pepo, te veo con pocas fuerzas, eh Dale, Pepo, más rápido, más rápido Pepo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tío, estoy a tope, Pepo Y tú estás ahí Te ha dado una suavidad tremenda Venga, vamos, vamos Vale, hay que remover Hay que remover Ah, espérate, que es con el R O sea, qué mal va esto, ¿no? Ahora, ahora parece que va mejor Vale, vale, vale Que no iba bien eso Eh, échale amor Venga, pues échale amor ¿Cómo que échale amor, tío? Aquí estamos jugando, de verdad Al Kupi Mama Estamos jugando Venga, saca ya eso, tío Y que se recupere la salud del equipo Creo que sale más rentable irte Al centro de Pokémon Va a curar un momento y volver Creo que te sale mucho más rentable Curria amargo o especiado Que sí, que sí, que me da igual Venga, Sergio, ¿cómo está eso? O sea, pues ha salido bueno, eh, Sergio Ha salido bueno Vale, si ha salido bueno Entiendo que se va a recuperar la vida, ¿no? Digno 1.030, vale, muy bien Ahí ponía algo Ni lo he leído, la verdad Es que ni lo he leído Ah, que gana experiencia y todo Por estar en el campamento ¿Se han curado? Ah, pues sí, se han curado Vale Eh, Yuri o Sergio Voy a dejar a Yuri Voy a dejar a Yuri Eh... No Voy a poner a Emanuel Por eso sale Pokémon de tipo agua Y si no sale de tipo agua Pues tenemos al... Tenemos el tóxico Mira, está la pre-evolución de... De Graplock Y este Pokémon Sí que es bastante más interesante Vale, tenemos el anti-derretir Para potenciar movimientos de tipo hielo Este es el camino principal, ¿no? Sí Vale, pero se puede venir por aquí Por la derecha Que hay una playa A ver, vamos a ir por partes ¿Qué haces? Remory No, 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 no Vamos a ir a hacer el combate Ese contra la pescadora Y ahora vamos a la parte de la derecha Esa que habrá algún objeto más Y ya continuamos con la ruta Ya continuamos por abajo Hacia el final de la ruta A ver, hola, ¿qué tal? Buenas Tanto la pesca como los combates La compatibilidad entre tipos es fundamental Pues sí, supongo Venga, ¿qué me sacas? Pescadora Arisa te desafía Y tiene a... Quilfis Vale, veneno agua Voy a usar el amplificador A ver qué hace exactamente Yo no le voy a ningún efecto especial Pero... No sé, vamos a hacerlo Amplificador Lo ha matado con un golpe Entonces no puedo ver si le baja algo Eh... Yo creo que no le baja nada Lo pondría en el... En la descripción del ataque Pio Kumuku Vale, Pio Kumuku es tipo agua puro también Hola Pio Kumuku, ¿qué tal? Te voy a hacer amplificador también A ver qué pasa Amplificador Y Pio Kumuku también queda con un golpe Revés Revés Si no, Yoko es el antiguo resquicio Que madre mía Que madre mía Lo que ha quitado Pero bueno Wow 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 Eh... Vale Vamos a seguir Vamos a seguir, ¿vale? Graplau ¿Me dejas pasar o qué? Tío Que se quita y aparece otra vez ahí Me está vacilando Tío, que viene a por mí Que viene a por mí a toda hostia Vaya la briga No, yo quiero esto Protector Esto es para evolucionar A Raidon en inferior Joder, qué pesados Tío, se queda un montón de cosas por aquí Me ha gustado Wilmer, tío Que ocupa mucho espacio Hola, Wilmer ¿Me dejas en paz? Quiero enfrentarme al bañista ese O como se llame No sé qué es Bañista, no será Al bañista Rodolfo Me quiero enfrentar Hola, bañista Rodolfo ¿Qué tal? ¿Contemplas tus músculos También entregaros 3 kilómetros Y kilómetros a nada? Bueno Bueno, eh... Marc Nadador Marc No es bañista Rodolfo Eh... Nadador Marc Bueno, sí, nadando Sí, puedes marcar dentro de... Vale, pero... Para... Para... Tener un músculo grande Tú tienes que hacer... Inquitrofias Tú tienes que meterte en un gimnasio A reventarte, eh, Marc Su consejo, eh, Marc Su consejo Te vas a marcar, eh Te vas a definir y tal Pero... Músculos no van a ser Tampoco muy grandes Eso sí, es una... Es una realidad Me había interrumpido Qué raro, ¿verdad? Ahora da cero No olvides el ataque, Cloyster Y me va a hacer torbellino No voy a poder cambiar de Pokémon De verdad, Cloyster Mmm... ¿Por qué? De verdad, Cloyster ¿Por qué, tío? Fallo la da cero Me hace el torbellino Me golpea el granizo A Cloyster, no, evidentemente Porque es tipo hielo No sé, al final me mata Dime que con herida y vuelta Puedo cambiar Dime que con herida y vuelta Puedo cambiar Gracias Puf Madre mía, herida y vuelta Está salvando hoy, eh Herida y vuelta MVP Total A ver Voy a cambiar la TX Porque si cambio a José Ángel Y me hace un ataque tipo hielo Me revienta Si cambio a Sergio Y de repente me hace un ataque tipo agua Me revienta Como ahora Con ese torbellino Vale, pero ya este combate está hecho Ya este combate sí está hecho Granizo golpea No pasa nada El torbellino golpea también Bueno, pues igual sí empieza a pasar Porque me atacan demasiadas cosas, tío Madre mía con el banyista Rodolfo, eh Al final ni Rodolfo ni mierdas Al final ni el banyista Rodolfo ni mierdas, tío Venga A tocarse ya con el cloister Vale, fuera Fuera este Fuera este ya que está bastante pesado Y yo creo que ya Salimos a la zona acuática Yo creo que ya solo nos queda Atravesamos esta última zona, ¿no? Talgrar block por ahí A ver si me deja pasar No se pone muy pasado Vale, efectivamente llegamos a tierra ¿Has visto un objeto por aquí? No Tenemos aquí una nadadora ¿Qué me pongo yo para este combate? Vamos a poner a José Ángel Vamos a confiar en que tiene Pokémon de tipo agua Y no de tipo hielo Y si tiene de tipo hielo Creo que tenemos la idea de vuelta He leído algo de Toxapex Nadadora Belén te desafía Toxapex Toxapex es Un Pokémon problemático Voy a hacerle de vuelta Pokémon problemático Creo que me enveneno, ¿no? Ahora Si no me equivoco Pokémon problemático Vale, por lo menos vuelve Vuelve, por favor Granizo golpea Ah, no vuelve porque no ha golpeado la idea de vuelta Me encanta Y espérate que me meta ahora la carga tóxica Que me hace el doble de daño Estando envenenado Soy más rápido Mejor así Mucho mejor así A ver, Toxapex Agua veneno, ¿eh? TX es tipo A No me conviene Sam Con Sam tenemos poco que hacer Puedo meterle un tritural y tal Con Sergio puedo atacar con terremoto Pero si va a hacer un ataque de tipo agua Va a hacer hidroariete Creo que tiene este Pokémon Pero este Pokémon tiene muy poca Tiene muy poca ataque este Pokémon Este Pokémon es defensivo Aunque me ataque con un ataque de tipo agua Lo vamos a aguantar bien Carga tóxica Estaba clarísimo que iba a tener la carga tóxica Porque es la estrategia de este Pokémon No, metes el búnker Envenenas a otro Pokémon Y empiezas a meter carga tóxica Que mete 130 de daño 130 más el estado a favor Que es 1.5 Casi nada Vale, terremoto Somos más rápidos Somos más rápidos Terremoto y al carrer Hasta luego Toxapex O no Pero pone de granizo, creo Hace hidroariete Es que ese Pokémon lo conozco Porque yo lo utilicé cuando Cuando me pasé Pokémon Sol Cuando me pasé Pokémon Sol Usé a este Pokémon Por eso Conozco un poco la estrategia Del búnker La carga tóxica Sé que tiene hidroariete Como ataque De tipo agua Es por eso Que es un Pokémon que conozco De Toxapex Tengo que aprovechar mejor La fortaleza de los Pokémon De tipo agua Sí, bueno He querido hacer una estrategia De tipo veneno Más que de tipo agua Es así Ruta nueve Vale, por aquí hay más cositas Todavía Por aquí hay más cositas José Ángel está envenenado Vamos a poner a Sand De primeras Vale ¿Hay más combates por aquí? Sí Periscopio Su lente aumenta la probabilidad Que tiene Pokémon Que lo lleva De conseguir un golpe crítico Esto es combate doble Igual debería ir a curar Pero vamos a intentar tirar Con Sand y TX Hola, buenas Canta, baila La vida es una fiesta Bailarnos a la vida A mí, Pokémon y a mí Vale Son solo dos Pokémon Uno de cada uno Seguramente Pareja bailonga Servando y Miranda Servando DJ, DJ Servando Toxtricity y Maractus Esto está regular Vamos a hacerle colmillo Y al Maractus Y vamos a tirar De Psicocorte Al Toxtricity Pero el Toxtricity Ojo que le puede hacer daño A TX Este tipo Y Maractus no cae Psicocorte Dime que lo matas Bien Bien Golpe crítico Bueno No sé si Lo mataba sin el crítico Pero menos mal Menos mal Menos mal Maractus ha usado Gioadrenado ¡SUSS! ¡SUSS! ¡Giga drenado! ¡Qué mal nos ha venido el reinicio este de la serie! ¡Qué mal ha venido este reinicio de cinco meses después! ¡Qué mal ha venido! ¡Desastre! ¡Desastre total, tío! Acabo de perder un Pokémon contra un Maractus de mierda, tío. ¡Un Maractus de mierda! ¡Que me hace Giga drenado! ¡Y San ha volado! ¡San ha volado, tío! ¡Con el Giga drenado! ¡Ha volado! ¡Uf! ¡Qué feo esto, ¿no? ¡Esta me molaba, tío! ¡Me molaba mucho San, tío! ¡Era un gran Pokémon, tío! ¡Con una defensa de mierda, sí, pero...! ¡Con unas defensas lamentables, ¿no? Si las comparamos con el resto de Pokémon del equipo, las defensas de San eran lamentables. Pero tenía 125 de ataque, tío. A poco era tanto ataque, ¿no? Si lo comparamos con el resto, ¿no? Al final, Manoel, por ejemplo, tiene 124 en ataque especial. Yuri tiene 105 en ataque. 128 tiene José Ángel. Que son bastante mejores defensivamente que... ¡Que San! Es una pena, tío. Es una pena que perdamos este Pokémon porque me molaba. Me molaba bastante este Pokémon, pero... El reinicio de la serie, queridos amigos, no ha venido bien. No ha venido bien para nada. No, para nada. Quedan más combates aquí, tío. Era el último combate, tío. Era el último combate antes de poder ir a curar, tío. Era el último combate antes de poder ir a curar, tío, al equipo. Vaya... Vaya. No se puede entrar al pueblo con la Unpong, así que estoy sin saber qué hacer. No podemos enfrentar la salida del gimnasio de tipo siniestro. ¿Por qué estará la presión a bajar? Tengo que entrar y conseguir mi medalla. Y el policía ese no se entera de nada. Oye, espera, Spectre Junior. Me está llamando desde ahí Roxy, pero no se entera a nadie, ¿eh? Solo me entero yo. Me está llamando, pero solo me entero yo, ¿eh? El resto no se entera. No, no, gracias, no, gracias. Ahí está Roxy. O sea, es que no puedo subir por ahí, ¿eh? Quieto. No quiero enfrentarme a un Pokémon de aquí. Esto sigue siendo Ruta 9. Y ya en la Ruta 9 he capturado, así que no puedo capturar a nadie. Por eso no quiero perder el tiempo. Por eso y porque no tengo el equipo en condiciones de ponerme a enfrentarme a nadie ahora mismo. TX contra un Berserker... Eh, un Berserker, perdón. Mivel 42. Espérate que me mata. Tengo un poco de muñecos. Usa un poco de muñeco porque... Si no me deja huir y me ataca con un ataque de tipo acero... Es probable que me hubiese matado a TX. Hola, Roxy. Vamos para adentro, ¿no? Yo nací aquí, así que conozco una especie de entrada alternativa. Si quieres visitar el pueblo, te digo dónde está y te acompaño. Pero no te voy a hacer el favor por el morro. Como eres mi rival, te pongo primero una sola condición. Ganarme. ¿Qué? Ah, pero no me dejas pasar a curarme. Ah, no me jodas, tío. Voy a tener que ir a... No. Pues tengo que ir a curarme, tío. No voy a perder más vidas aquí. Por no tener al equipo curado, la verdad. Y el combate contra el Roxy no va a ser fácil. Pues nada, vámonos a... Pues lo abriga. Ah, después puedo volar hasta aquí. Ah, después puedo volar hasta aquí. Eso es interesante. No, eso es interesante de saber porque... Igual lo podría haber hecho antes, antes de que muriese Sam. Podría haber curado al equipo y... Y habría volado hasta ahí hasta la zona. Ya. Eh, sí, sí. Ya me pasaré por el pueblo. Otro día. Otro día. Hoy es día de retirar a uno de nuestros jugadores. Sam. Gracias. Gracias por tanto. Perdón por tan poco, Sam. Eh, el objeto... Me lo quedo, ¿vale? El objeto... Sí, el objeto me lo he dado. ¿Tú tienes objeto? No, no tiene objeto. Este es Runeribus. Runeribus. Estaba yo ahí en el... En el anterior vídeo que estaba que no me acordaba mucho. Pues a ver, se cae Sam tipo agua. Nosotros vamos a meter otro Pokémon de tipo agua aquí. Tenemos a Dracobis. Agua dragón. Está Drennau, ¿no? Pero... Drennau ya lo vimos en la serie de Pokémon espada. Podríamos meter a Dracobis, tío. Agua dragón. Sí. Tendríamos un tipo dragón. Y recuperaríamos ese tipo de agua que hemos perdido antes. Lo único problema es que está a nivel 10. Se llama Messi 10 y está a nivel 10. No es coña. Es una realidad. ¿Vale? Es así. Vamos a ordenar esto. Vamos a ver qué le podemos enseñar así rápidamente. Danza lluvia. Sí, puede aprender danza lluvia. Torbillino. ¿Este Pokémon qué es? ¿Es físico? ¿Es especial? No lo sé. Tenemos... Caramelos experiencia. Vamos a darle caramelos experiencia, tío. Voy a darle a 2.10. A ver hasta qué nivel sube. 29. Vale, prende giro build. Vamos a hacer que se desarrolle un poco para ver por dónde tira este. ¿Será que es físico? Físico, físico. Pues la pistola de agua me está sobrando. En el momento lo voy a quitar el placaje. Y vamos a ver qué puede aprender. Tiene que aprender mordisco. Mejor que giro build. Pues el pasado y pistola de agua son especiales, no sé, pero... Vamos a ver qué va aprendiendo. Ah, no prende nada más. Joder. Pues vaya tela. Buceo es físico. ¿Puedo aprender buceo? Pues... A ver, etc. Me voy a enseñar buceo antes que la pistola de agua. Incluso cascada. No sé si tengo... Cascada como MT o cascada es disco técnico. Colmillo de hielo también se lo puedo enseñar. Y ataque de tipo dragón no tengo ninguno. Colmillo de hielo, no. No, pues tampoco tengo muchos ataques, eh. Voy a pasar así rápido. A ver cuál es si puede. Danza lluvia puede. Torbellino también. Estoy pasando rápido, vale. A ver cuál puedo aprender. Pedrada. Colmillo de hielo. Le voy a poner el colmillo de hielo y le voy a quitar el poder pasado. Y de momento pues se lo vamos a dejar así, yo creo. Hay que subirlo de nivel claramente. Voy a aprender Terra Temblor. Vale. Vamos a gastarle los caramelos L. Nivel 38, vale. Más o menos se pone ahí al nivel dragoliento. Dragoliento es especial. No quiero ataques especiales. Prefiero quedarme con lo que tengo. Sé que no tiene ningún ataque de tipo dragón, pero es que si no ha aprendido ataques de tipo dragón, ¿qué hago? Si lo que quiere aprender es tipo dragón, pero especial, pues no. Pues no, Dracobis, no, Messi 10. Bueno, una pena la baja de San. Por suerte seguimos teniendo 8 vidas en la serie, ¿no? Y bueno, pues... ¿Qué más os puedo decir, no? Es que no puedo decir mucho más. Me gustaría que no hubiese muerto. Pero ha muerto. Bueno, Roxy, déjame que me lo piense. A ver, déjame que me lo piense para poner un Pokémon aquí de primeras. Vale, creo que Roxy va a ir con... Con el Pikachu de la generación. Ahora mismo no recuerdo su nombre. Morpeco. Morpeco, ¿no? Es el nombre de este Pokémon. Que es tipo... Eléctrico. Podemos ir a Sergio de primeras, ¿vale? No sé con qué me va a salir, pero... Si me sale con Morpeco... Podemos ir con... Con este, con el... Con Sergio, con Terremoto. También llevas una buena racha con aspirante. Y como ya te dije una vez, te respeto como rival. Pero aquí hay mucho juego y no me puedo permitir perder. ¿Lo pillas? Pues veremos si... Pierdes o no. De todas formas, la entrada está detrás de ti. No me puedes impedir pasar. Es una tontería esto de que tenga que ganarte para pasar. Vale, el Liepar. Vale, viene con... Con los Pokémon de tipo siniestro primero. Cosa que tiene sentido. Pero no está mal Sergio, porque tiene restos. Me he bulto la leche de fuerte para que te cosques. No sé qué ha dicho. Me he tomado tiempo de leerlo. Decía que no es malo empezar con Sergio, porque tiene... Los restos. Se va a subir a ataque especial. Pero el Liepar yo diría que es un Pokémon físico. Diría yo. Vale, poder pasado. Vamos a hacer otro poder pasado. A ver si me subo las características. Estaría muy bien. Está muerto, eh. Este Liepar ha muerto. Poder pasado y adiós. Está muerto. Vale. Pues uno menos. Pues uno menos. José Jesús es el 44. Manuel es el 45. TX a 44. Tengo que tener cuidado con los niveles. Los niveles de Yuri y de Sergio. Hay que controlarlos mucho. Tiene Scrafty. No me he subido las características, ¿verdad? Soy tonto. Le he dado a la B porque quería ver si me había subido las características. Pero claro, al darle a la B. He salido del cambio de Pokémon. Scrafty. Scrafty. Siniestro lucha. Vamos a cambiar a Yuri. O a José Ángel. Vamos a cambiar a Yuri. Me voy a hacer un ataque de tipo lucha porque soy tipo roca. Aguantaría Sergio un ataque de tipo lucha. Seguramente sí. Y con el cuerpo de llama es posible que lo que más sea el Scrafty. Pero no vamos a correr ese riesgo. Demolición. Lo vamos a aguantar más o menos bien. Y de un picotoladro debería caer. Podría hacer vuelo. Tendría que haber hecho vuelo porque el vuelo lo habría matado. Con Toneo. No sé si hacer vuelo. Voy a hacer vuelo. Y por poción. Creo que en el primer turno de vuelo no se puede golpear a sí mismo. Vamos a verlo. Ah, pues sí. Sí se puede golpear a sí mismo en el primer turno. Vale. Nos quitamos un turno de confusión. Nos quitamos un turno en el que me golpea. Y además golpeamos con el vuelo. Vale. Y a la confusión ya le tiene que quedar poco. Y ahora mismo tenemos el ataque muy subido con el Contoneo. No voy a cambiar de Pokémon. Ojo. Ojo Sergio y este... Ojo Sergio y Yuri con subir a 47. Ojo que se nos lía. Morpeco. Tipo eléctrico. Eléctrico siniestro. Ida y vuelta es súper eficaz. Voy a hacer Ida y vuelta. Por favor no te golpees. Tormento. Vale. No puedo repetir ataque. Así que hemos estado bien y no repetiré el vuelo. Por favor no te golpees. No te golpees. No te golpees. No se golpea. Ida y vuelta. Morpeco. A su casa. Y solo le queda un Pokémon. Vale. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Es la pregunta. No lo sé. ¿Va a ser tipo eléctrico? Creo que no. Creo que va a ser tipo siniestro. Así que vamos a tirar con José Ángel que tiene la demolición. Y a ver que me saca. Y a ver que me saca. Y ahora cuando terminemos este combate. Ah que me dice. Me ha parecido leer Toxtricity. Me ha parecido leer Toxtricity. Me dice que Pokémon sale. Porque claro. Hace lida y vuelta. Yo saco mi Pokémon. Y ahí es cuando termino el turno. Y ya te deja el turno. Me esperaba menos de mi rival. ¿Sabes cómo ponerme lo chungo? Tienes a Toxtricity. Toxtricity. ¿Por qué me había parecido leer Toxtricity, tío? Bueno, a ver. El terremoto es súper eficaz igualmente. Es más rápido. Pero me hace golpe bajo. No, no, no. Si me hubiese hecho algo de tipo lucha quizá. Pero golpe bajo. Me ha hecho un crítico. Y me ha quitado esa mierda. Terremoto y a tu casa. ¿O no? ¿O no? ¿O lo aguanta? Terremoto. Terremoto de nuevo. Contoneo. Ya, podrías ahorrar el contoneo, tío. Te voy a matar. A ver. Si no soy de ese turno, soy de siguiente. No te golpes, Sergio. Sergio, dale, 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 dale. Podría insistir. Porque con lo resto realmente nos recuperamos. Voy a insistir. Golpe bajo. Va a golpearme. Corpo a llamar. Bien. Hemos hecho bien dejar a Sergio. Porque aunque yo me vuelva a confundir. No, no sé confundir. A tu lado un poco la confusión, eh. Solo un turno. Pues adiós. Adiós, Toxicroak. Y adiós, Roxy. Que pierde este combate. En un día en el que nosotros hemos perdido a San. Ha sido una pérdida importante, eh. Sin duda ha sido una pérdida importante. Habrá que ver si Messi 10 es capaz de reponerla. Creo que ya capto por qué Morpeco siente tanto interés por ti. Aunque sea mi propio compañero. Pero que te quede clarita una cosa. A la gente de pueblo que hagan pompios o darles una alegría. Ya me vengaré en la Copa de Campeones. Me haré con las 8 medallas del gimnasio para tener la revancha. Que no se te olvide. Bueno, lo prometido es Euda. Sígueme. Sí, si la entrada la llevo viendo hace un rato, la verdad. La tienes ahí detrás. Vale. Vamos a entrar para curar. Y ya ahí dejamos el episodio. Pueblo Crampón. Pueblo Crampón. Vaya nombrecito. ¿Qué significa Crampón? Es que no sé... No sé qué significa Crampón. ¿Tiene alguna relación con el fútbol, tío? No sé. Lo digo porque como yo en la ciudad, que Ciudad Puntera es la última. Puntera, ¿no? Tiro de puntera. Crampón a lo mejor tiene alguna relación con el fútbol y yo no lo sé. A mí no me suena. Bueno. Ahí tenemos a nuestro nuevo equipo. Curamos. Que sí, que está el Pokémon de Pueblo Park. Que es el Lowpock de Agar. Y que ahora mismo me da absolutamente igual. Y aquí, en Pueblo Crampón, vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.